Jajajaja Estas yendo a Ruega por el telefono Si, si ¿Por qué? ¿Pero verdad? Y si dejás de jugar al telefono A mirá que hora vienen las minas Osea en 11,8 por ahí me dijo que me llaman ¿Y que hora? Vigo, me llamo el señor de la sierra. Ah.